hola cómo están como están viendo en pantalla abón este es un folleto digital campaña 4 carnaval de ofertas y bueno este folleto se agregó hace muy poco así que se los quería compartir también en el canal así que si sos clienta presta mucha atención porque hay muchísimas ofertas empecemos a mirarlo una nueva selección de productos y set exclusivos y aprovecha nuestras ofertas pensadas para vos en perfumes cuidado personal y maquillaje bueno acá tenemos perfume o de toalette de 75 mililitros los más neo evolution y neo aventura también en femeninos los petit original o lavanda y de pur blanca night y harmony en maquillaje de la línea color tren máscara incolora máscara alargadora labial hidratante con factor de protección 15 y paleta tutti frutti de 4 gramos es un sexteto de sombras siguiendo con maquillaje de la línea marc los labiales líquidos de 7 mililitros son mate para tus uñas esmalte 7 en 1 tratamiento y quita esmalte humectante con pantenol de bueno no dice los mililitros pero creo que son 30 siguiendo con el cuidado de las uñas tenés limas set por tres limas y esmaltes en esta promo te vienen ambos esmaltes y las tres limas la línea es mystical fantasy con tonos dream drag y ride pegasus entrando lo que es la línea de cuidado personal está el post solar de la línea kerb también el protector solar kits de 50 el auto bronceante y las perlas bronceadoras siguiendo está la línea simple con el jabón líquido íntimo más el spray desodorante íntimo el jabón líquido es de 250 mililitros y el spray de 100 mililitros para tus pies está este set por dos que es ser un hidratante más exfoliante para pies de ananá y arboleta de 100 mililitros el set por dos en alcohol en gel uno de 50 y otro de 120 gramos el set a 150 pesos ahora de la línea encanto el body mousse intenso de 200 gramos jabón líquido refrescante de 200 gramos bueno este es de la línea natural y sin encanto body splash de 200 mililitros a 420 pesos set por dos en on duty mujer viene el desodorante en aerosol y el antitranspirante a rolón para mujer y también lo mismo para hombre con el on duty fresh desodorante en aerosol más el rolón antitranspirante volviendo con lo que es encanto están los jabones en barra vienen en una cajita está fascinante e irresistible jabón líquido hidratante seducción y jabón líquido hidratante delicadeza set de 7 set por dos perdón lima 7 en 1 crema para pies la lima tiene 7 lados y la crema para pies de la línea food work de 90 gramos es una crema reparadoras para pies con callosidades también las mini encanto que son de 15 gramos en estas cuatro en estas cuatro fragancias seducción intensa delicadeza o fascinante para las pieles con oleosidad está la línea clear skin es que ofrece este set de imperfecciones con el exfoliante más el gel de puntos negros son de 75 gramos cada una de año clinical dos mascarillas restauradoras y de technic que es el cuidado para tu cabello la línea de cuidado para tu cabello el set de shampoo de óleo más el serum bifásico no dejes de pasar este carnaval de ofertas increíbles bueno estas son algunas de las ofertas este es un catálogo adicional a todos los que hay de campaña 4 al de cosmética campaña 4 y al de home campaña 4 si sos revendedora recordá que tenés también el catálogo de la contigo ya en el canal disponible hace un tiempo este lo subo recién ahora porque se incorporó ahora y bueno sin más que decirte espero que te haya gustado este mini video recordá si no estás suscrito en el canal suscribirte, dejame tu like, tu comentario me podés comentar de este video me podés comentar en otros videos me podés comentar lo que te gustaría ver en el canal lo que vos quieras recordá también que está cuando entras a mi canal de youtube está la pestaña de comunidad que hace rato que no publico nada pero siempre fijate las novedades en comunidad también porque la voy a empezar a activar un poquito más también seguime en las distintas redes sociales estoy en facebook estoy como página y como grupo también en instagram en snapchat en tiktok en twitter estoy en pinterest estoy en varias de las redes en la cajita de información te salen las distintas redes para que me puedas seguir también por ahí y te dejo un beso enorme y un abrazo a la distancia en cualquier parte del mundo que estés y y y y y y